Alabanza Ailí Selassie es mi guía Su meditación noche y día Llena de bendición mi vida Rey de reyes, anciano de día Ailí Selassie es Elía El cortero y el león que rugía Y el trono de David que brilla Desde los montes de Etiopía Viene la palabra que da vida Cae el rocío y el sol brilla En todo monte y en toda isla Esta hermana en estos días Ailí Selassie es mi guía Su meditación noche y día Llena de bendición mi vida Rey de reyes y anciano de día Ailí Selassie es mi guía Iré querida y el más alto llena de energía Ailí Selassie es mi guía Su meditación noche y día Su meditación noche y día Ailí Selassie es mi guía Su meditación noche y día Con él me levanto todos los días Y llena de bendición mi vida Sin él yo no sé Sin él yo no sé a dónde yo estaría Para llegar en esta travesía Él es el primero en jerarquía Antiguo, reciente y futuro de días Ailí Selassie es mi guía Su meditación noche y día Su meditación noche y día Noche y día Llega de bendición mi vida Rey de reyes y anciano de día 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 Gracias.